¿Qué es la convocatoria? De uno de los temas del control de adversidades que hay en el campo, que es el que más se ha ido dejando de lado por una cuestión de importancia de que había cosas antes que atender, que es la calidad de la aplicación. Actualmente en ese parámetro estamos. ¿Por qué la calidad es un tema relevante en el temario que ustedes han elegido? Es un tema muy importante, dado que nosotros tenemos en el INTA Pergamino estimado que del 90% de los casos de fallas en el control de una adversidad, el 90% de esos casos de falla es por problemas de calidad de aplicación. Hemos sido muy eficientes estableciendo dosis de un producto, momento de aplicación, el monitoreo, diferentes cuestiones, pero hemos dejado de lado a la calidad de aplicación, siendo uno de los temas cruciales para no estar realizando reaplicaciones y estar agregando más principios activos al medio agropecuario. Otro de los temas interesantes por lo que ustedes plantean es la eficiencia. ¿Cómo lo separamos de la calidad o cómo lo relacionamos? Justamente viene relacionado con el tema de realizar la menor cantidad de aplicaciones posibles cuando tenemos una adversidad. Va en el hecho de decir, cuando decidimos realizar la aplicación a campo, que ésta sea solamente una vez, con la dosis justa de producto y con la menor deriva, es una palabra muy en boga actualmente, hacia áreas sensibles, que obviamente es algo que tenemos que cuidar, que el producto no vaya a donde no queremos. Otro de los temas está enfocado con las boquillas. ¿Por qué las boquillas pasan a ser un tema central en esta convocatoria? Es una parte muy importante porque el aplicador, el ingeniero agrónomo asesor, tiene en realidad pocas cosas a veces que ir regulando en ese momento en el campo. Puede variar la presión, puede variar la velocidad de trabajo y un tema que nos pareció darle una importancia significativa en esta jornada es el tema de las boquillas, que es la rápida forma que puede uno a campo, si tiene las herramientas disponibles, de estar variando parámetros de tamaño de gota, de volumen por hectárea, los parámetros que definen una calidad de aplicación en pos de buscar una mayor eficiencia. Por último, ingeniero, ¿hay una dinámica? ¿Qué es lo que está pensado? ¿Qué es lo que tienen programado ustedes para la misma? Muy brevemente, a la mañana va a ser un espacio de teoría, digamos, donde van a estar diferentes profesionales exponiendo, habrá charlas comerciales, y luego de un almuerzo gratuito, por la tarde habrá dinámicas en un lote de soja, una máquina que la empresa Yacto ha cedido. Vamos a estar realizando aplicaciones en el lote de soja para demostrar cómo hay que regular la máquina para poder llegar a las partes inferiores del cultivo. No solamente una máquina, en este caso la empresa Yacto, sino también va a venir una máquina de la empresa Tecnopulverizaciones, con un sistema novedoso, que es el sistema de aspersores rotativos, puesto en una pulverizadora terrestre. ¿Repetimos para cuándo es la convocatoria? La convocatoria es el siguiente viernes, 23 de febrero, empezando alrededor de las 8 y media de la mañana, y será hasta las aproximadamente 4 o 4 y media de la tarde. La convocatoria es el siguiente viernes,